Por favor, vayan tomando asiento. SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria, que tiene como un único punto del orden del día la designación de senadores en representación de la comunidad autónoma. Habiendo quedado determinado en dos el número de senadores a designar por la comunidad autónoma de la región de Murcia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 69.5 de la Constitución Española y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 6.1987 de reforma de la Ley de Designación de Senadores de la Comunidad Autónoma de Murcia, se han presentado las siguientes candidaturas por los grupos parlamentarios popular y socialista, respectivamente, de la que da lectura el secretario primero. SEÑOR PRESIDENTA. Víctor Martínez Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con los artículos 23.2 del Estatuto de Autonomía y del artículo 7 de la Ley 6.83, de 22 de julio, de designación de designadores de la Comunidad Autónoma de Murcia y Ley 6.87, reforma de la anterior, propone como candidato a senador autonómico a doña Severa González López. Cartagena, 10 de julio de 2015. El portavoz. Rafael González Tobar, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 23.2 del Estatuto de Autonomía y del artículo 7 de la Ley 6.83, de 22 de julio, de designación de senadores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Ley 6.87, reforma de la anterior, propone como candidato a senador autonómico a don Francisco Javier Oñate Marín. Cartagena, 10 de julio de 2015. El portavoz, firmado, Rafael González Tobar. Los citados candidatos han aceptado su respectiva nominación y, en aplicación de lo establecido en el artículo 5.1 de la Ley 6, barra 1983, de designación de senadores, la votación será secreta. Cada diputado escribirá en cada papeleta un solo nombre de entre los candidatos propuestos. Resultarán elegidos, por orden sucesivo, quienes obtengan el mayor número de votos. En caso de empate, resultará elegido el candidato apoyado por el Grupo Parlamentario que cuente con mayor número de escaños en la Cámara. Por el secretario primero, se va a proceder al llamamiento de los señores diputados y diputadas por orden alfabético. Votará en último lugar el presidente del Consejo de Gobierno y, finalmente, los miembros de la mesa de la Asamblea Regional. SEÑORA E. Doña Isabel María Casaldoro Jódar, don Miguel Cascales Tabazona, don Domingo Coronado Romero, doña María Patricia Fernández López, doña Yolanda Fernández Sánchez, doña María Ángeles García Navarro, doña María Jiménez Casalduero, doña Inmaculada González Romero, don Rafael González Tobar, don Juan Guillamón Álvarez, don Antonio Guillamón Inza, don Emilio Ibarz Ferrer, don Francisco Jódar Alonso, don Miguel Ángel López Morel, don Joaquín López Pagán, doña Presentación López Piñero, doña Ascensión Ludeña López, don Alfonso Martínez Baños, don Víctor Martínez Carrasco Guzmán, don Ángel Rafael Martínez Lorente, don Víctor Manuel Martínez Muñoz, don Manuel Molina Boix, don Juan José Molina Gallardo, doña María Rosario Montero Rodríguez, don José Navarro Jiménez, don José Navarro Jiménez, don Marcos Ortuño Soto, don Juan Pagán Sánchez, don Juan Pagán Sánchez, don Adrés Pedreño Cánovas, don Juan Luis Pedreño Molina, doña María Elena Ruiz Balderas, don Miguel Sánchez López, doña Isabel María Soler Hernández, don José Soria García, don Antonio Urbina Jeregui, don Antonio Urbina Jeregui, don Juan Pagán Sánchez, don Juan Pagán Sánchez, doña Violante Tomás Olivares, don Pedro Antonio Sánchez López, a continuación los miembros de la mesa, don Fernando López Miras, don Fernando López Miras, Luis Francisco Fernández Martínez, don Domingo Segado Martínez, doña María López Montalbán, doña Rosa Peñabler Pérez. Vamos a proceder al escrutinio. Severa González López, Francisco Javier Oñate Marín, Blanco, Severa González López, Blanco, Severa González López, Severa González López, Severa González López, Severa González López, Blanco, Blanco, Don Francisco Javier Oñate Marín, Blanco, 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 Doña Severa González López, Severa González López, Severa González López, Blanco, Blanco, Francisco Javier Oñate Marín, Francisco Javier Oñate Marín, Severa González López, 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 es el siguiente. Votos emitidos, 45. Votos válidos, 45. Votos nulos, 0. Votos en blanco, 10. Votos a favor de la candidata doña Severa González López, 22. Votos a favor del candidato don Francisco Javier Oñate Marín, 13. De acuerdo con el resultado de la votación, han sido elegidos senadores y senadoras, en este caso en representación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, doña Severa González López y don Francisco Javier Oñate Marín. A tenor de lo que dispone el artículo 9 de la Ley 6, barra 1987, la proclamación de ambos senadores electos se efectuará a su presencia por la Cámara en la sesión de pleno, que tendrá lugar al término de la presente. Por lo tanto, no habiendo ningún punto más que tratar en el orden del día, levanto la sesión.